La gente su oxígeno está igualdad. Hace un éxito y no se sofoca. No se alegra que el corazón gusta que el corazón se le gusta. Pero a mí es para que la gente está partiendo de la vida, para que la gente se le pide de la vida. ¿Tiene mucho que pedir? Bueno, depende. Si ahora la gente ofrece la gente herramienta para subir, para que la gente siga arriba del sofá, pretendiendo desofocar, para falta de igualdad, demandando turco lanta para sinta compañía, criticando turco su y quebrando turco bula, deseando turco un asiento bandinán, para que la gente se le pide de la vida fresca, con la gente de la mezcla, sin reconocer que es un cual logra, también está idéntico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!